Y estás poniendo excusas ahorita. Tú también, Nelly, porque acabas de decir, te invitaron a un concurso, un evento de marinera, ¿cierto? Sí. Y de pronto te avisan dos días antes y no vas porque tienes que trabajar. Mira, yo le voy a decir algo. De repente no todos tienen la misma suerte. Conozco muchos papás y muchas mamás que trabajan, pero que hay cosas que son primordiales en la vida de uno. ¿Qué sé yo? El día de la madre, la actuación de tu hijo. Hay cosas que uno no tranza. Y uno también puede conversarlas con el jefe, el supervisor, quien te dé la gana, lo puedes hablar. Porque primero uno es papá. ¿Para el día del padre fuiste eso? No. No. Cuando te entregaron... Claro, fui al día siguiente, dije que no iba a poder venir porque no me dejaron permiso. No fuiste al evento. Se te invitó ahora. El día del padre no fuiste hasta julio. Porque en julio cuando fuimos a comprar el uniforme. El evento fue en la tarde. Siento que estamos discutiendo. El evento fue en la tarde, ¿no? Ya, yo no puedo ir porque es motivo de trabajo. A ver, dime algo, dime algo. Dime algo. ¿Qué sientes por tu hija? Para empezar, ¿no? Sería bueno preguntarte, ¿qué sientes tú de corazón? Yo soy una niña cariñosa, bastante amorosa. No te he preguntado cómo es ella, ni te he dicho, descríbeme a tu hija. Te he preguntado tú, ¿qué sientes? No, yo siento, lo quiero. Lo quiero bastante. ¿La quieres o la amas? ¿Sabes cuál es la diferencia entre amar y querer? Creo que es paso a paso. Me he recién la he conocido, la he visto. Y es paso a paso. Y lo que pasa yo, lo que yo quiero a mi hija es sacarla afuera, llevarla a pasear, pero ella no quiere. Quiere que esté en cuantos paredes en su casa, mamá. O sea, que le esté con ella. Mira, le voy a preguntar a tu esposa ya, que la noto mucho más coherente cuando ella habla. Yo te pregunto, Leslie, perdóname, la verdad. Yo te pregunto, Leslie, si tú estuvieses en la situación en la que está Patricia y durante ocho años el papá de tu hija ha dudado y durante estos ocho años además sabes que tu hija tiene una condición y el padre de repente aparece, ¿tú se lo entregarías y le dirías, anda? Si ni siquiera te conoce, lo has visto cinco veces. Le dirías, sí, anda nomás con él. No, como yo le dije bien claro, tengan un espacio para ustedes solos como papá e hija. Incluso hasta con la señora Patricia. ¿Pero se lo entregarías? ¿Qué es lo que él está reclamando? Porque yo te juro que no lo haría. Bueno, yo con el papá de mi hija. No, pues en este caso, pero cinco veces en ocho años, a eso me refiero. Me imagino que el papá de tu hija sí la ve. Claro, sí la ve, la saca, todo. Pero en este caso la situación es diferente. Porque no la conoce, pero es que tampoco deja que... A veces que él quiere sacarla, puede ir de repente con la señora. No solo. Rocío, no solo, pero ya. Pero sacarla. No necesariamente está porque los niños, quieras o no, se cohiben automáticamente. Pero eso sí lo entiendo, que sea con alguna compañía, porque es una niña de ocho años que prácticamente no te conoce. Entonces yo personalmente no te la entregaría, de verdad. Buscaría la forma que sea con un acompañante, pero no te la voy a entregar, sobre todo que además es una niña que tiene que tener un cuidado especial. Que ingrese Antonia, por favor. Hay que ponernos en ambas situaciones. No se trata de hacer lo que uno quiere. Andrea, se le propuso inclusive que viniera... Están las tres generaciones, perdóname, Rocío. ¿Antonio es tu mamá? Es mi mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonia? Qué gusto conocerte. Es Antonia, Antonia es la abuela de Patricia, Antonia es la mamá de Rocío, están las tres mujeres. Esto es como una suerte de matriarcado. ¿No? Es bonito. Y entre las tres... Nos apoyamos. ...han apoyado sobre todo a tu hija. Sí. Una bendición tener a mi abuelita y a mi mamá, porque me han apoyado y no me puedo cajar en ese sentido. Gracias a ellas he podido y sigo estudiando, he podido trabajar y apoyar a mi hija y correr y estar siempre presentes para ellas. Antonia, ¿tú conoces a Jonathan? Sí. Hola, Jonathan. Buenas noches. Jonathan, yo te quise mucho con pareja de niñeta. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien que usted me trató muy bien. Me decía, mamita, nunca te tratamos mal. Sí. Y yo te preparaba tu desayuno. Sí, era verdad. Tu almorcito. Yo te quise mucho. Yo, mi esposa, mis hijos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste tanto de esa manera? ¿Por qué negaste a tu hijita? Sea lo que sea, como nazca en nuestros hijos. Ahora tú tienes tu familia, está bien. Pero no te olvides de tu hijita. Yo he venido ahora por dos cosas. ¿Qué le des su... Su pensión. Su alimento de niñeta. Claro, su pensión. Y cariño. Eso es lo que yo quiero. Ya. Que vengas a visitarlo. A ella no vas a visitar. No, eso es lo que estoy haciendo. Pero como usted me dice, ¿qué pasó? Un ratito y ya. Tú vienes ahí y dices, no puedo darle más 50 soles, 100 soles. Con eso no se viva. ¿Yo no le di 50 soles? Porque mira, ¿cuánto se gasta en el colegio? Si vieras con ella. Te expliqué el motivo porque era, ¿no? 800 soles no lo ha gastado. Dos motivos no lo ha gastado. Te expliqué el motivo y tú dijiste ya, ¿no? A ver, yo primero te quiero decir algo, Antonia. Yo te agradezco por estar aquí. Muchas gracias. Me encanta escucharte. Gracias. Y qué suerte tiene además Patricia. Y qué suerte tiene tú, bisnieta, de tenerte. Son muy bonitas, lindas son las dos. Tan lindas como tú. Tan lindas como tú. A ver, hay algo que yo sí les quiero decir, que es lo que yo pienso. A ver, muchas veces, si bien el hombre, en este caso me refiero a Jonathan, es un ser individual, autónomo, libre para hacer las cosas, es muy importante, muchas veces, la mujer que tiene al lado. ¿Por qué? Porque la mujer te motiva, la mujer te impulsa. Muchas veces es tu compañera, forman un equipo. Y en este caso, lo que yo pienso es que Leslie es una buena persona, que puede también ayudar a que Jonathan seguramente entienda algunas situaciones que no quiere comprender. ¿Por qué? Porque además es una mujer inteligente. Si tienes una mujer inteligente al lado, digamos que ya vas avanzando, puedes avanzar. No digo que Jonathan no piense, claro que sí, tampoco digo que sea un títeres, pero yo creo que las mujeres muchas veces que te acompañan están también para hacerte ver las cosas que tú no puedes ver. Yo te voy a interrumpir ahí, Andrea, perdóname. Te voy a interrumpir un segundo porque el día de hoy quiero que entiendas algo, Patricia, lo que tú has hecho por tu hija es amor puro. Eso es lo que hace una mamá, pero una mamá de verdad. Eres una mujer valiente y que además has tenido el apoyo de tu mamá y el apoyo de tu abuela. Hasta ahí vamos bien, has hecho una tarea brillante con tu hija, de verdad que sí, fue la mejor decisión la que tomaste, el hecho de tenerle, hiciste te orgullosa de eso. Y tu hija además tiene la suerte de tener una mamá como tú. Pero el día de hoy lo que queremos hacer es buscar una solución. Ya hay un ADN que ya determinó, ya salió positivo, ya está Jonathan aquí, está Leslie acá. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que nos toca, es avanzar. Más allá del resentimiento o del dolor o de la forma inadecuada, irresponsable que pueda haber actuado. Lo importante es que él está aquí parado, tenemos que llegar a una solución. Entonces para llegar a una solución está el conciliador José André Chumán y además para llegar a una solución tenemos que avanzar. No podemos detenernos en el pasado porque el pasado no regresa. Claro, pero yo quiero comentarte algo que no tiene nada que ver con el pasado. A ver. A ver, a mí me molesta. Espérame, dame un segundo que voy a saludar al conciliador. ¿Cómo está conciliador? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dime. A mí me molesta, quizás, o no estoy de acuerdo en lo que me acabas de decir, que Leslie es un apoyo para Jonathan. Yo creo que por lo que está hablando. Según por lo que me ha dicho Jonathan, no por lo que a mí me conste, sino por lo que me ha dicho Jonathan. ¿Pero tú no has escuchado a Leslie? Claro. Sí. En ningún momento yo he escuchado a Leslie tratando de poner trabas, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Lo que hemos escuchado hoy, me refiero, yo evidentemente no vivo con Leslie, no es que salga con Leslie, la acabo de conocer ahorita. Lo que pasa es que eso mismo lo ha puesto Jonathan en el juicio, y lo segundo es que en una discusión, ya cuando nos cansamos de este tema, Patricia explotó y le envió un mensaje a Jonathan, bastante fuerte, increpándole varias cosas, se lo mandó a él, y quien responde es Leslie, increpándole a ella. ¿En qué no está de acuerdo? ¿En qué no se ha puesto de acuerdo usted? Lo que pasa es que no es desde ahí, desde ahí va, desde que salió el ADN, Jonathan vino a casa diciendo, por favor, tenemos que reunirnos con Leslie en el mall a conversar, porque mi pareja quiere estar ahí presente, quiere conciliar, y yo le digo, pero yo no tengo que conciliar con tu pareja, tengo que conciliar contigo. No, es que tiene que estar presente, ella quiere hablar, yo hablé con Leslie. No, yo quería llegar a un acuerdo, conciliar, que lleguen esto. Pero ella, él sabe hablar, tú puedes hablar solo. Porque no se llegaba a un acuerdo que un monto es esto, que quería hablar con otro. Yo ya vine de una conciliación anterior, y yo le dije, ya, yo le voy a contar algo, que quizá ustedes no lo sepan, ustedes tampoco, que me están viendo, pero una conciliación, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, si ustedes lo permiten, por supuesto, la conciliación es papá, mamá, conciliador, no abuela, no mamá, no pareja, nosotros tampoco, solamente ustedes tres, y en privado, porque esto no puede salir en la televisión, las conciliaciones son en privado. Entonces, hagamos eso de una vez, finalmente Leslie, tú eres pareja de Jonathan, seguramente que le vas a decir que cumpla la conciliación, porque es lo que tiene que hacer, si no, esto tiene el mismo nivel, el mismo valor legal. Así es Andrea, que una sentencia judicial, y lo mejor será ponernos de acuerdo el día de hoy, mejorar la comunicación entre ustedes, aperturar ese canal, los alimentos, las visitas, sobre todo llevarse mejor, más aún por este mes, que ya son las navidades que nos acompañan. Sí, y la bebé lo necesitan. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Reunirse solamente el conciliador y Jonathan, ¿están de acuerdo? Dale la mano y queda convocante, para que empiece todo de nuevo. Ay, qué bueno. Disculpe. ¡Ay, mira! Esperemos que ahora sí empiece y empiece de cero. Esperemos que todo marche bonito, esperemos. Esperemos. ¿Por qué, yo me pregunto, por qué no todos los programas podemos cerrarlos de esta manera, conciliador? Otras, sería la historia. Pero es que todo depende de nosotros, realmente, ¿ah? Cuando uno pone ganas, cuando uno realmente quiere vivir en paz, las cosas se pueden dar. Qué bueno que Leslie haya dado el primer paso, de verdad. Y yo les deseo a todos ustedes, a todos ustedes les deseo, de verdad, que empecemos desde hoy, de manera diferente. ¿Está bien? Sí. Me encantó conocerte. Por la bebé, más que todo. Me encantó conocerte, Antonia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Antonia. Muchas gracias. Gracias a ti por haber venido. Gracias también. Y gracias también, Leslie. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Jonathan. Muchas gracias, conciliador. Muchísimas gracias. Sé que va a ser un gran trabajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren. Y cuando todos se ponen de acuerdo, de verdad, que el conciliador puede llegar a un acuerdo rápidamente. Y sobre todo, por una niña hermosa. Yo le he podido ver. Yo sé que ustedes no, porque tenemos que cuidar a las personas que son menores de edad. Pero de verdad, créanme, yo le he podido ver. Es una niña hermosa realmente. Y ella merece todo lo mejor. Merece justo el final que les estamos entregando el día de hoy. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.